Después de esto vamos a presentar a nuestro invitado, vamos a hablar de positivismo, vamos a hablar de qué creencias tiene usted para seguir adelante, vamos a hablar un poquito para que cambie su estilo de vida, vamos a hablar un poquito de su salud mental, vamos a hablar de seminarios que tienen que ver mucho para abrir nuestra mente al dinero. Hoy está con nosotros un hombre psicólogo especializado en neuropsicología, un hombre que se ha dedicado a su vida, a trabajar, a dictar seminarios, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Él es el psicólogo Andrés Rada, que está aquí con nosotros para hablar precisamente de un seminario que nos quiere invitar a usted y a mí para cada uno y poder avanzar en este proceso de Navidad. Andrés, tenga usted muy buenas tardes, bienvenido a Cali Directo, ¿cómo le va? Gracias, Cristian, muy amable por tu invitación y un saludo a todos los televidentes. Bueno, cuando uno empieza a hablar de que hay que cambiar sus creencias, hay que cambiar su estilo de vida, hay que dejar un poquito atrás las formas vanas con que nos criaron nuestros padres y nuestros abuelos, ¿en qué se fundamentamos especialmente esto, Andrés? ¿En qué lo fundamentamos? Mira, las creencias básicamente son instaladas o establecidas en nuestra mente a través de los modelos primarios, es decir, de nuestros padres, de los educadores, de las personas que estuvieron cerca en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, las personas más importantes. Y esas creencias se establecieron en tres formas diferentes, a través de lo que llamamos los canales de comunicación, que desde la PNL hablamos del canal visual, el canal auditivo, el canal sensitivo. Entonces, era lo que escuchábamos decir, lo que veíamos hacer o lo que sentíamos a través de esas situaciones de vida que experimentábamos con la convivencia, con nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos en general. Y eso fue estableciendo creencias que hacen que nosotros actuemos inconscientemente en el día de hoy de acuerdo a esas creencias y tengamos los resultados que tenemos de acuerdo a esas creencias. Ahora, Andrés, dentro de lo que usted maneja, la psicología y sus avances neurocínicos, psicológicos, ¿dónde podemos fundamentar un seminario que me motive a mí a sentirme mejor, un bienestar bueno con la familia, con los hijos, en mi trabajo, en mi entorno, en mi hábitat, para poder manejarme de tal manera que pueda ser una persona estable, sin ningún problema? Eso es bien interesante. Mira, nosotros, precisamente yo manejo un seminario que se llama Abre tu mente al dinero. Abre tu mente al dinero. Exactamente. Que básicamente es abrir la mente a la abundancia en general. O sea, nosotros perdemos la capacidad de reconocer la abundancia en nuestra vida porque nos acostumbramos a las cosas que tenemos. Tenemos entonces la familia o tenemos en nuestro hogar la casa o el carro, lo sí lo tenemos. Y aquellas cosas nos olvidamos de que son precisamente abundancia. Hay gente que no tiene eso. Cuando nosotros empezamos a acostumbrarnos a lo que tenemos, empezamos a sentir escasez por lo que no tenemos. Y es un concepto contrario a lo que nosotros tenemos que establecer. La abundancia parte de reconocer todo lo que yo tengo en mi vida y en el momento en que yo entro en una sensación y un reconocimiento de todo lo que tengo, en ese momento, por ley de atracción, por programación mental, empiezo a traer más de lo mismo, más de aquellas cosas positivas en las cuales yo estoy agradecido, de las cuales yo estoy vibrando. Entonces, Abre tu Mente al Dinero es un seminario que busca que la persona cambie sus creencias, reconozca sus creencias y posteriormente las transforme por unas creencias positivas que los lleven a tener éxito, abundancia y prosperidad. Ahora, en ese orden de ideas, Andrés, hay algo que podemos conllevar para cada uno de los televidentes que nos están viendo. Es, si realizas este seminario, ¿tú vas a cambiar inmediatamente o hay que cambiar la actitud que debe tener la persona que hace el seminario? Esta pregunta es muy interesante, Cristian, porque las personas normalmente creen que los cambios se dan de la noche a la mañana y son un proceso. Es como nosotros aprendimos a hablar, como aprendimos a caminar. Fue un proceso. Las creencias se fueron instaurando o instalando en nuestra mente como un programa a través del tiempo, a través de que nosotros escuchábamos a nuestros padres decir ciertas cosas, a través de verlos a ellos actuar de diferentes maneras frente al dinero. Mi padre, de pronto, cómo se disgustaba con mi madre cuando no había dinero o viceversa. Y ese tipo de cosas que fui aprendiendo en la medida que fui creciendo. Por ende, el cambio no es un proceso que es de la noche a la mañana, pero a través de la reprogramación y a través de este tipo de seminarios lo que hacemos es acelerar el proceso. Es un proceso que podemos realizar mucho más rápidamente y que podamos alcanzar precisamente lo que queremos, esa abundancia, ese éxito que hemos deseado de una forma más rápida, más efectiva. A ver, yo hago una pregunta y discúlpeme si de pronto no quiere adherir susceptibilidad aquí en este entonces, Andrés. Cuando hablamos de los multiniveles, que la pirámide, que esto, ¿eso se puede llamar como un lavacerebro? ¿O cómo se puede llamar esto para que la persona pueda cambiar su nivel económico, no vida, su nivel económico cuando vemos de que otras partes, de otros países vienen a practicar estos seminarios y las personas cambian esto? O sea, yo quisiera realmente para concientizar y, como dijimos, extra cámaras, extra micrófonos, que podamos colocar los pies sobre la tierra, Andrés. Muy bien. Voy a contestar un poco más amplia esa pregunta. Antes de responderla, quiero decirte lo siguiente. Las personas exitosas, verdaderamente ricas en el mundo, son personas que ven los negocios de una forma diferente, tienen una mente próspera. Son personas que son inversionistas, son personas que son empresarias, son emprendedores, son personas que se abren a negocios diferentes y, por ende, son diversificadores de ingresos. Es decir, ponen los huevos en diferentes canastas porque saben que esa es la forma de enriquecerse. Ya entonces, entrando a tu pregunta, el multinivel desde el concepto, desde este concepto, es una excelente opción, por ejemplo, cuando es un negocio legal establecido y aprobado por el gobierno, en este caso, del país o de nuestro país o del país donde esté la persona y que precisamente abre puertas a este tipo de oportunidades de ganar ingresos residuales que se llaman, que son ingresos recurrentes cuando haces el trabajo una sola vez. Esa es la forma de enriquecerse. El multinivel es una de las tantas formas de hacerlo. Yo, personalmente, veo el multinivel como una excelente opción para las personas que están buscando ingresos. También veo las bolsas de dinero como una excelente opción, las inversiones como una excelente opción. Es esa mente de abundancia, de prosperidad que tienen los ricos y exitosos, la que nosotros tenemos que aprender a tener y ver en las diferentes oportunidades una gran opción para alcanzar esa riqueza. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo no lo consideraría un lavacerebros, yo lo consideraría un modelo de formación, de capacitación que permite a aquel que considera que es una excelente opción para él una gran oportunidad. De hecho, yo he capacitado a muchas empresas multinivel en todo lo que tiene que ver con reprogramación mental porque precisamente son personas que están buscando dinero pero que no lo alcanzan por sus limitaciones mentales muchas veces, sus creencias limitantes que no les permite alcanzar ese éxito que están buscando a través de este tipo de negocios. Muy bien, estamos hablando con Andrés Rada, un psicólogo que maneja el tema interesante de las conferencias y lo tenemos aquí en vivo y en directo para Cali Directo, su magazine informativo. ¿Me permite un segundo, Andrés? Tenemos a un televidente que quiere hacer una pregunta. Muy buenas tardes, el televidente. ¿Su nombre y de qué parte nos llama? Alberto González, del barrio San Fernando. Alberto González, del barrio San Fernando. Alberto, ¿usted tiene una pregunta para nuestro invitado en esta tarde? Claro que sí, pero aprovecho la oportunidad para saludarlo, Cristian, siempre tienen invitados muy importantes ahí dentro del Canal C. Gracias, nuestro vecino del barrio San Fernando. Cuéntanos la pregunta. Le quería preguntar al señor Andrés, que está ahí, ¿qué posibilidades de que la musicoterapia o la audioterapia pueda funcionar en casos de pronto de personas que deciden surgir, de que deciden crecer? He escuchado que ese tipo de terapias son muy buenas. Igual para el mejoramiento de pronto en la parte de comportamiento de la persona. Quisiera saber si eso es verdad, si eso puede funcionar a través de ese tipo de terapias. Esa es la terapia de sonido, de música y todo eso. Muy bien, gracias por su pregunta y agradecemos a todos los televidentes del barrio San Fernando, que son muchos los que nos miran a esta hora de la tarde. Interesante esta pregunta, Andrés, porque yo creo que es menester que cada uno sepamos este tema, inclusive yo lo relaciono con la pregunta que nos hizo el televidente para aquellos que están aprendiendo un idioma, ¿verdad? Si el tema es la audioterapia, ¿verdad? A través de la audición se puede aprender más a través del subconsciente. Sí. Alberto, un gusto saludarte, muchas gracias por tu pregunta. Mira, definitivamente la musicoterapia o terapia con sonidos es fundamental y excelente, da excelentes resultados precisamente en la reprogramación mental. Personalmente tengo una página web que puedes consultar, terapiaconsonidos.com, donde tengo diferentes audios para trabajar la autoestima, eliminación de miedos, para la productividad, para la creatividad, una cantidad de programas que incluso lo que busca es que a través de estos audios la persona genere, lleve información al inconsciente para cambiar patrones mentales o patrones inconscientes que tiene que finalmente no le están permitiendo los resultados deseados. Este tipo de música, en el caso personal, lo incluye audios subliminales que está grabado con frases muy, muy positivas, con frases precisamente que lo que buscan es romper el patrón mental y que lleven la información al inconsciente cambiando esas creencias que se tienen. Entonces, bien sea con terapiaconsonidos.com o cualquier otro sistema que maneje musicoterapia o terapia con sonidos, definitivamente es una excelente opción para ti y para todas las personas que quieran aprender a través de este medio. Cuando uno es estudiante, y le digo a Andrés, cuando fue estudiante de psicología, siempre uno como estudiante y cuando va a la cátedra de psicología uno dice, obvio, queremos andar sobre el tema de los mensajes subliminales. Yo creo que usted fue uno de los primeros que también le preguntó a sus profesores sobre el tema de mensajes subliminales. ¿Cuál es la manera para poder ayudar a una persona que quiere cambiar su actitud? Sí, mira, lo que pasa es que lamentablemente se tergiversó la información a través del tiempo porque hubo mucha gente que utilizó los subliminales como una forma negativa de manipular. Exacto, Andrés. Entonces, los llevaban a través de películas, de audios para manipular a la gente y eso fue lo que causó una información negativa. Hoy en día se utilizan los mensajes terapéuticos subliminales que lo que busca es que sea un proceso de terapia, que mientras estás escuchando un audio te lleguen una información, una serie de frases. En mi caso, mis audios tienen 15 frases grabadas por mí y que son frases que busca que la persona a través de la repetición de escucharlo vaya modificando sus creencias. Entonces, funciona muy bien. De hecho, lo que sucede con esto es que para las personas que no tienen claro el concepto subliminal es que está por debajo de la percepción auditiva. Es decir, que aquí estamos escuchando pero los subliminales no los escuchamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cantidad, un rango específico de audición y el subliminal está por encima de ese rango que nosotros captamos. Entonces, se vuelve inaudible para nosotros. Pero nosotros realmente lo que estamos escuchando son ondas, son frecuencias y esas frecuencias son interpretadas por nuestro cerebro y cuando entra esa frecuencia se convierte en la palabra que está diciendo el audio y es lo que está llegando al inconsciente. Entonces, finalmente, si es terapéutico, es extraordinario para el cambio de la persona. Perdón, y le hago una pregunta correlacionada con lo que acabo de decir a Andrés y quiero que nos explique a todos los talibantes y también a este servidor. ¿Los chiítas, los talibanes, ellos se le manejan de esa manera para, digamos, autoeliminarse, autoeliminar a cualquier cantidad de personas? ¿Ellos lo utilizan de esa manera? Cristian, ahí sí no sabría decirte. La verdad es que estaría juzgando algo que no sé cómo lo manejan y si no quisiera hablar de algo que no conozco. Te doy un caso muy concreto que de manera positiva y es que un supermercado, por ejemplo, hizo pruebas porque tenían muchos robos mensualmente, tenía muchas pérdidas en robos que hacían sus clientes y pusieron mensajes subliminales acerca de no robar y el cambio fue absoluto. Entonces, está en medio de la música, no lo estás escuchando, pero entonces está evitando que hayan los robos. Entonces, realmente se puede manipular, pero se puede manipular para el mal como se puede manipular para el bien, que es lo que buscan los mensajes terapéuticos subliminales. Un neurocirujano como usted, Andrés. Neuropsicólogo. Ah, neuropsicólogo, perdón, que neurocirujano es el que hace las intervenciones quirúrgicas. Un neuropsicólogo como usted, Andrés, y disculpen los televidentes, ¿cómo maneja el tema precisamente si va su mensaje al subconsciente y de qué manera imparte, digamos, una satisfacción plena que la gente ya empieza a tomar un rumbo totalmente diferente? A ver, tiene una explicación un poco más profunda y tiene que ver con la información, cómo se maneja entre las neuronas. Las neuronas, digamos, son esto, es una neurona y otra neurona que se unen a través de lo que se llaman las dendritas y por medio de estas pasan información, pasa neuroquímicos que llevan información. Esa información va llegando de neurona en neurona y va generando unas redes neuronales que finalmente están guardando información. A través del tiempo, esa información se guarda muy profundamente y se genera un patrón mental que llega a ser inconsciente, que a través de la repetición de la misma información visual, auditiva o sensitiva, llega a ser inconsciente, es decir, aprendida y la persona se comporta de la manera que aprendió. Yo tengo un ejemplo muy sencillo y lo explico siempre en mis seminarios. Cuando tú programas un computador, si eres un programador, tú la tecla A, cuando la oprimes, sale reflejada en la pantalla la letra A. Es imposible que cuando yo oprima la letra A salga la letra X porque ha sido programada para que salga la letra A. En nuestra vida funciona de la misma manera. Si yo ya tengo una información programada, inconscientemente voy por la vida comportándome de esa forma y obteniendo resultados de acuerdo a esa programación. De lo que resta de este año, ¿dónde van a estar en Cali? No, en este momento no tenemos agenda en Cali. Posteriormente sí vamos a volver a Cali al seminario porque definitivamente fue muy exitoso el resultado en la ciudad. Y nada, estamos sembrando y transformando gente, transformando vidas a través de un nuevo programa mental de éxito, abundancia y prosperidad. Qué bueno, Andrés. Ojalá que cuando vengas a Cali nos invites. Claro que sí. Como programa de Cali directo, como el Canal C para poder asistir. Y por qué no tomar unas imágenes y presentarlas a nuestros oyentes porque eso es lo que queremos. Mostrar lo que ustedes hacen, además la realidad es de lo que se presenta y seguir esos cambios. Qué es lo que esperamos nosotros, cambios positivos para servirle a la sociedad, Andrés. Así es, Cristian. Te agradecemos mucho por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Muy bien, con nosotros Andrés Rada, este hombre psicólogo, neuropsicólogo que maneja estos temas importantes como los seminarios. Abre tu mente al dinero y que puedas ser una persona feliz con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos, con tus vecinos y por qué no, en tu trabajo. Vamos. Y también con nuestros compañeros de trabajo, claro, esta me dicen en producción. Gracias.